¡Hola amigos! El día de hoy estamos aquí en mi salón del preescolar porque vamos a decorar. Hoy es vlog más número uno, entonces vamos a que me acompañen a decorar mi salón de clases con motivos navideños. Mi salón está así decorado, vamos a cambiar el mantel, vamos a quitar las cosas de día de muertos, voy a acomodar un poco por allá, aquí tenemos los monstruos de colores, aquí todavía tengo de día de muertos, dinosaurios porque es un proyecto de dinosaurios, los monstruos de colores que también tengo por acá, entonces acompáñenme a este día de decoración navideña. Listo amigos, este es el mantelito que puse, son unas guirnaldas de nochebuena con color doradito y ya se empieza a ver un poco diferente el salón. Voy a quitar todo eso de las sílabas que tenía otra maestra y voy a poner estas coronas navideñas en las ventanas. También traje unas guirnaldas que voy a hacer y nochebuenas, este decoradito y esferas que voy a poner con ese festón a lo largo de todos estos tendederos. También ya puse un reno por allá y en esos tendederos pues vamos a cambiar todo lo que está ahí. ¡Gracias! 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 Pues ya se fueron mis niños, ahí alcanzan a ver la puerta que hice hace un ratito, que vieron los clips de cámara rápida. Y ahora voy a poner de este lado, aquí voy a pegar estos que me encontré de fieltro de los de antes, ahí para que también hasta las puertas estén decoradas. Aquí puse una coronita navideña que me encontré, estas botitas por acá y de este lado tengo unos tendederos, a ver si se alcanzan a ver con las pinzitas. Aquí tenía mis monstruos de colores colgados, pero ahí donde está la estrella voy a poner ahorita, fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!